Hola, soy Luciana Adana, soy obstétrica, egresada de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Actualmente soy estudiante de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago Alester. Hoy me gustaría brindarles una serie de recomendaciones para aquellas mujeres que están cursando su embarazo durante este periodo de emergencia sanitaria que está pasando nuestro país y el mundo entero. Primero que nada, seguir con las recomendaciones que ya conocemos que nos ayudan a evitar que el virus se propague y de su vez evitar que nos contagiemos. ¿Cuáles son? Lavarse las manos de forma regular, evitar el contacto estrecho con otras personas y sobre todo evitar salir de nuestras casas. Sobre todo a ustedes mamás que se las consideran como un grupo de riesgo. Si nosotros necesitamos salir a conseguir insumos o hacer algún tipo de trámite, lo ideal sería que nos salga un familiar que no esté dentro de ese grupo de riesgo. En segundo lugar, ¿qué acciones podemos tener en cuenta para cuidar nuestro embarazo desde nuestra casa? En cuanto a la alimentación, es muy importante respetar las cuatro comidas al día, es decir, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Esto nos va a ayudar a mantenernos fuertes y saludables. Por otra parte, podríamos hacer ejercicios de respiración, relajación, ejercicios de elongación o cualquier otra actividad recreativa que ayude a disminuir el estrés frente a esta situación que es nueva y diferente para todos. Para finalizar, ¿qué signos y síntomas de alarma tenemos que tener en cuenta que nos va a indicar que tenemos que concluir a nuestro centro de salud? Primero, si tenés contracciones, es decir, que se pone la panza dura, que puede doler o no, pero que la frecuencia se vuelve más gímica, más seguida y son varias dentro de 10 minutos, tienes que concluir a tu centro de salud. Si sentís que los movimientos de tu bebé han disminuido, no sientes que está pateando, que está moviendo sus piecitos, primero consumir algún alimento, espera una hora a ver si vuelves a sentir los movimientos. Si no es así, concluir de forma urgente a un centro de salud. Si sentís la visión bollosa, dolor de cabeza, zumbido en los oídos, es muy importante que concluyas a tu centro de salud para que te tomen la presión. Si tienes pérdidas, ya sea de sangre abundante con menstruación o líquido, que puede ser claro o verdoso, pero que ese líquido es de olor diferente a la orina, es importante que concluyas a tu centro de salud. En cuanto a los síntomas que pueden ser compatibles con este virus, es decir, si tenemos fiebre, dolor de garganza, malestar o dificultad respiratoria, es muy importante que no concluyas al centro de salud como primera instancia, sino que en primer momento te comuniques con el SEAC y que ellos te van a dar las indicaciones si tienes que concurrir o no a un centro de salud. Bueno, espero que esto haya sido de mucha utilidad y por favor, quédate en tu casa, que es cuidarte a vos y cuidarnos a todos. Gracias.